Hoy es jueves 21 de diciembre, nos detenemos a reflexionar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1 del 39 al 45. Comúnmente cuando hablamos de las bienaventuranzas lo relacionamos de inmediato con el sermón de la montaña, cosa que es correcta, pero en las Sagradas Escrituras son muchas las bienaventuranzas que hemos dejado pasar. Y una de esas es la que contiene este pasaje de hoy. María visita a su parienta, Isabel, y en eso se muestra como la mujer que por haber creído es capaz de ir más allá de las fronteras. No hay impedimentos para aquel que ha experimentado el amor de Dios. Y dice el Evangelio que cuando María saludó a Isabel, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel exclama de alegría, feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. O sea, bienaventurada tú, la que ha creído, la que se dispuso desde siempre para hacer la voluntad de Dios, la que supo esperar, la que supo servir, la que supo ponerse al servicio de sus hermanos en la espera de la voluntad del Señor. Por favor, feliz, 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 feliz. Esas son las bienaventuranzas. Dos mujeres que se disponen a cooperar en el desarrollo de una historia que no tiene fin. Y en el vientre de esas dos mujeres, dos criaturas que se disponen a entregarse sin medida, sin condiciones para salvar a sus hermanos, Jesús y Juan. En este tiempo en que estamos ya muy prontos a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, recibimos este mensaje que nos invita a dejar nuestra zona de confort para ir a donde están los que necesitan de un gesto y una palabra que les haga recuperar la esperanza perdida. Que nos invita a ser María e Isabel, Juan y el mismo Jesús dando testimonio de la grandeza de Dios. Son muchos los hermanos que necesitan de nuestra ayuda, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, tantas personas que están abandonadas, personas que están solas, niños, abuelos, adultos, muchos hermanos. Y María es un signo que ha marcado la historia y que nos invita permanentemente a levantarnos, a animarnos, a entregarnos, a compartir lo mismo que hemos recibido como un regalo. Sin poner límite, sin poner medidas, sin poner medidas en la entrega. Pidámosle al Señor nos ayude a ser capaces de dejar todo aquello que en nuestros días nos invita a olvidarnos de Él. Y que nos ayude a disponernos a contemplar al niño Dios en el pesebre y que allí nos sintamos motivados para salir y con nuestras vidas contar la alegría de haber creído. Al Señor sea el honor y la gloria por siempre. Bendiciones hermanos. Bendiciones.